Mírame, mírame, me estás viendo Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo Que bueno eres Que bueno eres Agapito Ya, dale, ahora, ahora Tú puedes Agapito, tú puedes, yo Kendy 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 Kendy, Kendy, vamos, tú puedes Ahí va, ahí viene Música épica Vamos, ya Vamos, ya, ya, sí, muy buena, muy buena Alejo Música 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 Que cosa tan guay Que cosa tan guay eso ¿Te parece guay? ¿Esto que es bloque? ¿Tú quieres que te muestre algo guay? ¿Tú quieres que te muestre algo guay? Dale click a este botón, dale click a este botón Pinky Música 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 Bienvenidos Agapito a un nuevo video de Agapito Mira, que bonito, un solcito muy guapo Vale, a Clevertroll Es el mapa creado por el señor SIGGAMER Que yo ya le he jugado la primera versión Lo jugué en el canal Te la voy a dejar abajo en la descripción Para que la puedas ver ¿Tú ya la has visto Agapito? Vela, vela Agapito Que me da muy buena, eh Sí, voy a dejarte tu respectivo dislike No, que te tienes que dejar like Si queréis like, chicos Si queréis likes Para que, para que traiga más veces a Agapito al canal Y te hagamos Me cago en la vida Por cierto, quería comunicar Que gracias a contraseña PC Estamos haciendo un sorteo de un maravilloso teléfono Abajo vas a tener el link Para que puedas coger y participar Bien rápido el link Antes de que lo sepan los demás Y te ganen el teléfono No, dejes que te ganen el teléfono Para que puedan tener más veces a Agapito en el canal Recuerda, por favor, dejar una meta de like De 20.000 likes Vamos, intenta llegar a 20.000 likes Que sé que se puede Que no, que muy fácil Que los ratoncitos pueden todo Porque los ratoncitos Llegaremos al millón desde de poco Y somos una legión que dominará el mundo Vamos, legión Ustedes pueden Una vez dicho todo esto, querido señor Agapito Para iniciar tenemos que darle click A este que está aquí Mira, es que Este te trolean con ese botón Pero el botón correcto es ese de ahí ¿Es verdad que hay un botón aquí? ¿Ya ves? Eres tonto Entonces debe ser este que está acá arriba, eh ¿Hay otro aquí? ¿Hay otro ahí? Pero ya sé cómo lo alcanzamos Ajá 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 ¿Cómo lo has dado? Ah, vale ¡Wow! A ver, que no te den No, no, fuiste Bueno, señor Agapito Lo que Deja de darle a los botones Que tenemos que implicar, tonto Señor Agapito Lo que tenemos que Haciendo uno por uno Los niveles que tenga aquí Entonces vamos a darle Al primer nivel Que es este de aquí Venga, rápido Dale el botón al primer nivel Dale Dale el botón al primer nivel Dale Ya he llegado ¿Otra vez? Ahí está ¿Ves? Ok, ok, ok Ahora si sube Tenemos que tratar de pasar Esto atrás ¡Me cago en ti, Agapito! ¿Pero qué es esto? Que me lo estás liando Que me he caído, que he muerto Espérate Ah, ya, normal Agapito Aquí está Sí, sí, ya te Me cago en ti Vamos para allá Es que yo sí sé cómo va esto Sí sé de qué va el este Vale ¿Estás en el primer nivel, Agapito? Sí, estoy aquí Vale Esto aquí Ya me he caído aquí hace ratito Así que no te preocupes No No, no No me veas Vale, vale Cruza, cruza Cruza rápido Adiós ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No te lo creo! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo es el mapa! ¡Qué mapa más troll! Ya saben que la persona Para que no recuerde Qué trata el mapa El mapa es bastante troll En todo momento O sea Aquí solamente la única forma de pasarle Es siendo más ágil Y más pro Que el mismo mapa ¡Adiós! ¡No, Agapito! ¡Deja de empujarme! ¡Deja de empujarme! ¡Deja de empujarme! Está cerquita del... A ver, este mapa me gusta Vale, vale Pero espérate Tienes tiempo que no quieres ser poco por poco Agapito Lo siento La madre que te trajo al mundo ¡Qué gustos aquí! A ver, es que bonito me cago ¡Uh! ¡No! ¡Ustras! ¡Me caigo aquí mismo! ¡Qué manco soy! ¡Pérame, espérame! ¡Pérame, espérame! A ver Entra Vale, coge ¡No! Cierra esta puerta Vale Te he conseguido Adiós ¡Lo he conseguido, lo he conseguido! ¡Lo he conseguido, lo he conseguido! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Venga, Agapito! ¡Venga, Agapito! ¡Venga, que voy! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Vamos! 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 Espera, espera, pausa ¿Hay flechas? Adiós, Gapito Adiós, Gapito, se me ha ido He cruzado el primer nivel ¡Qué bonito tengo! ¡Ay! Pero, Gapito, que yo ya he estado aquí Me cago en ti Yo lo había cruzado Qué bueno eres, adiós, muy buena ¡Ay! ¡Qué bueno sos! ¡Qué bueno sos, eh! Que te lo digo No, así Que ya no, que ya no puedes pasarlo Ya vamos al siguiente nivel, ya ¡Vamos al segundo nivel! ¡Vamos al segundo nivel! ¡Vamos al segundo nivel! Vale, pues tenemos ¡Ahora ya vamos! ¡What? ¡No, pero no me pegues! ¡He roto una cuerda! ¡He roto! ¡Me cago en ti, he roto! ¡Ah! 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 ¡Otra vez! ¡Ah, me quemo! ¡Ay! Pues ahora vamos a la guerra ¡Al menos troll! ¡Adiós, muy buenas! ¡Adiós, muy buenas señora! ¡Pido! ¡No! ¡No! ¡Qué troll! ¡Qué troll es! ¡Cómo cara huevo! ¿Será esto? ¡Muy troll! ¡No! ¡No! ¡Pero que soy tan bizco! ¡No lo entiendo! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero que eres especial! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Qué manco! ¡Parkur me tenías que poner! ¡Es que! ¡Qué manco! ¡Es que como eres bizco! ¡Lo que pasa es eso! ¡Eh! ¡Tengo un problema de bizqués! ¿De bizqués? ¡No! ¡Que me has empujado! ¡Que no te he empujado, tonto! ¡No se te acuerda! ¡Oh! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Soy la hostia! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Me estás viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres Agafito! ¡Ya! ¡A ver, dale ahora! ¡Ahora! ¡Tú puedes Agafito! ¡Tú puedes! ¡Yo, Kendy! ¡Kendy! ¡Que! ¡Kendy! ¡Kendy! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Tum, tucu, 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 tucu! ¡Musica épica! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tarán, tan! ¡Tan, tan! ¡Tarán, tarán! ¡Tarán, tarán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, ya! ¡Wow! ¡Y ahora sí! ¡Muy buena, muy buena! ¡Arejón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me gusta este juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué banco! ¡Qué banco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que estoy sufriendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ajad, se me ha dado un... ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No vale el TP! ¡No vale el TP, eh! ¡Que te digo, eh! ¡Que te reviento! ¡Me cago, eh! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Pero yo sí me he hecho checkpoint! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tiqui, tiqui, 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 ¡Vale! ¡No! ¿What? ¿Cómo pasó la última? ¡No sé cómo pasó la última! ¡Está muy buena! ¡Está muy difícil, eh! ¡No me gusta este juego! ¡Venga, Pito, ven! ¡No! ¡Me ha agotado! ¡Alejó! ¡Ahí viene! ¡Ahora sí que viene, rápido! ¡Sí que viene! ¡Vamos! ¡Así! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ahí por ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Que tienes que saltar enseguida! ¡Mira, para enseguida, mi tía, enseguida! ¡A ver! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí mismo, ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Así de... ¡Genial, fantástico! ¡Me lo he pasado! ¡Vamos al siguiente! ¡Vamos al siguiente! ¡Cómo no! ¡Que nada, que tienes que ir a pasar! ¡No! ¡Yo, para ya! ¡Esto es un asco! ¡No! ¡Que tú eres un asco distinto! ¡Yo estoy haciendo muy fácil para mí esto! ¡Paso! ¡Qué te pasa! ¡Ah! ¡Ahora que ha sido! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué hermoso! ¡Qué te ha puesto eso! ¡Ah! ¡Espera que... ¡Qué pasa, Capito! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Dame un beso primero! ¡Dale! ¡Dame un beso! ¡Cómo no! ¡Te doy un beso! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No me lo pido! ¡No me lo pido! ¡No! ¡Sí! ¡Te has ganado atrás! ¡Ah, vale! ¡No! 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 Vamos al lobby, vamos al lobby de nuevo Aquí, go back Ah, sí es cierto Pero ahí se acaba todo, ¿es en serio? ¿Y no más se acaba? Sí, porque aquí tienes que dar el botón para ganar ¿Cuál? A ver, ¿cuál es el botón para ganar? Este Alastaró ¿Qué? Rec favorito, suscríbete ¿Sabías? Te llevo muy adentro en mi cora En verte por aquí, me alegra toda hora No te olvides comentar y déjame tu like Poco a poco, leje adaptar, el mundo dominará Es curioso que sin ti yo no sería nada Seguramente estaría en mi cama Por eso te dedico esta canción Lejos Raptor os llevo en el corazón